El Consejo de Seguridad de la ONU apoyó ayer el plan presentado por Estados Unidos como parte de una iniciativa israelí para un alto al fuego entre Israel y Hamas. Rusia se abstuvo en la votación, mientras que los 14 miembros restantes del Consejo votaron a favor. El grupo islamista aseguró que está dispuesto a cooperar con los mediadores. La determinación se da justo cuando el secretario de Estado del norteamericano, Antony Blinken, se encuentra en Medio Oriente buscando apoyos para la tregua y el mismo día en el que se reunió con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. De acuerdo con los estudios realizados en Noruega, 2023 fue el año con más conflictos armados en el mundo desde 1946. En total fueron 59 conflictos bélicos, 28 de ellos en África, aunque el Instituto de Investigación para la Paz en Oslo también informó que disminuyó el número de estados afectados por las guerras y pasaron de 39 en 2022 a 34 y el número de fallecidos en combate se redujo a la mitad, pero viene nada más alrededor de 122 mil. Ahora vea lo que hicieron bomberos en Miami tratando de apagar un incendio en un edificio de cuatro pisos. Las llamas se propagaron rápidamente hasta el techo donde más de 50 personas quedaron atrapadas, otras más en balcones y ventanas. Cuando los rescatistas llegaron encontraron a un hombre baleado, lo enviaron a un hospital. Su estado de salud es crítico, se desconoce por qué estaba herido. La policía investiga qué fue lo que sucedió. Otras personas resultaron lesionadas en este siniestro.